En Disfraces Quincalo trabajamos enfocados en la satisfacción de los clientes, por ello garantizamos la calidad y la innovación con todos nuestros disfraces, así como una amplia variedad en la oferta. Nos especializamos en arriendo de disfraces para ocasiones especiales, tenemos todo tipo de disfraces para niños y adultos, prestamos nuestro servicio a clientes en una extendida zona de la región metropolitana.